¡No! ¡Es Aurora y está dormida! ¡Pero qué belleza tiene esta princesa! ¿Qué le habrá pasado? ¡Está dormida! A ver cómo consigo despertarla. ¡Oh, preciosa Aurora! ¿Qué te habrá pasado? ¡Qué cabello más bonito! ¡Y qué labios! ¿Estás bien, Aurora? ¡Pero bueno, Felipe! ¡Siempre el mismo cuento! ¡Ay, perdona, Aurora! ¡Es que me encanta revivir nuestra historia! ¡Ay, ya lo sé! ¡Pero es que cada mañana, cada mañana me despiertas igual! ¿Podrías despertarme un día, no sé, con unas tostadas? ¿Qué te parece? ¡Ay, parece ser que las chicas ya no son como antes! ¡Bienvenido a mi canal! Y esta es nuestra parejita nueva de hoy. Ellos son el príncipe Felipe y la princesa Aurora, de La Bella Durmiente. Por detrás tenemos esta preciosa imagen de cuando el príncipe le da el beso que despertará a La Bella Durmiente. Y ahora abriremos este paquete de princesitas Disney, de Mattel. ¡Y aquí tenemos a la parejita! ¡Mirad qué muñecos tan preciosos! La princesa Aurora viene con esta corona de color morado y un pelo precioso. No sé si recordáis que hace unos días abrimos otra princesa Aurora, muy parecida. Pero tienen cosas distintas, los detalles de la cara, del vestido... Esta princesa tiene un botón aquí en el pecho en forma de rosa. El corsé tiene unos detalles muy bonitos. Y la falda tiene dos tonos rosados. Y tiene esta sobrefalda de color blanco. ¡Mirad qué muñeca tan preciosa! Sus zapatos son rosas con purpurina, ¡mirad qué bonitos! Y es que a mí me encantan estas princesitas. Te dejo aquí un enlace del vídeo donde abrimos la otra princesa Aurora. Y también otro vídeo donde abrimos la princesa Ariel. Y así podrás ver qué cosas distintas tienen cada muñeca o qué parecido. Y ahora vamos a ver a este apuesto príncipe, el príncipe Felipe. ¡Oh, mirad! Es que viene igual, igual que en la película. Tiene una cara muy sonriente. Parece que está muy contento. De hecho, ahora mismo le estoy viendo un parecido a Superman. ¿Verdad que sí? Mirad, tiene un poco este flequillo aquí, como Superman. Y el traje azul con la capa roja. Bueno, en realidad él es el príncipe Felipe y es más antiguo que Superman, ¿eh? Pero mirad, es que me ha hecho gracia. Su traje combina dos tipos de azul y además con un tono brillante. Y tiene este cinturón tan chulo, de príncipe. Este muñeco en realidad no lleva pantalones, porque todo esto es plástico. Así que son sus piernas ya, con el color y la textura del pantalón. Y sus zapatos son estas botas de color negro. Y así podrá estar listo para montar a su caballo. Pero tampoco le podríamos quitar las botas. Toda la parte de abajo es plástico. ¿Lo veis? Bueno, amiguitos, y este ha sido el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado tanto como a mí estos dos muñecos tan bonitos. Del príncipe Felipe y la princesa Aurora. Del cuento de la bella durmiente de Disney. Si te han gustado estos muñecos y quieres ver más vídeos como este, dale un like. Comparte este vídeo con tus amigos. Y déjame un comentario aquí debajo diciendo que te gustaría ver. También puedes suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos nuevos. Cada día subo uno. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Un besito. Adiós, adiós. 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 Adiós.